...están dando evidentemente los resultados. Yo te digo... ...más verde e inclusivo. BBVA presenta. Vámonos con el resumen de lo que ha pasado esta tarde aquí en el Azulgrana. Así empezaba George muy temprano. Joaquín Hernández con esta oportunidad. Sí, muy bien. Brian Flores ahí de última sacando la pelota prácticamente de la raya. A los 10 minutos. El Atlante insistía y vean qué jugada va a tejer el Pecas González. Filtra la pelota, la llegada que hace Armando Escobar. Pero muy bien entre el arquero, Jorge Salim Hernández y Jaramillo... ...que se va lastimado de un tobillo después de esta acción. La primera modificación tuvo que venir. Entró Paul Millón en su lugar por este esguince evidentemente. Seguía apareciendo el Atlante. Lo intentaban allá con Tamay y con Joaquín Hernández. Ha sido un buen partido para Alfonso Tamay. Hoy con su primera titularidad dentro del conjunto del Atlante. La verdad se vio bastante bien. Y apareció en el minuto 38 esta jugada del gol. Finalmente a rebotes y demás. Pero aparece allá Juan Pablo Domínguez para dar con esta media vuelta la ventaja para el potro. Así es. Se cocinó su razo para vencer el achique que tiraba. Jorge Salim Hernández a los empujones. Pero el potro ya estaba galopando. Uno por cero en la primera parte. Al 59 de tiempo corrido. Los Leones Negros con este disparo muy lejano que estaba tratando de sorprender. Jairo González al Gancito Hernández que simplemente vigila y no hay problema. Nos vamos al minuto 68. El Atlante buscaba aquí con el Pecas González este gran disparo. Pero muy buena intervención. La verdad es que no ser por Salim Hernández tanto en la primera parte como en el segundo tiempo. Con estas intervenciones el marcador pudo haber sido mucho más contundente. Mucho más lapidario. De acuerdo, al 77, el servicio, el rechace al centro. Vean el control y de aire la prende Armando Escobar para hacer el 2 por 0. El Atlante que sentencia realmente el encuentro. Qué técnica individual, qué sangre fría dentro del área. No reacciona la defensa de los velenudos. Y el Atlante se iba a llevar los tres puntos. Y qué dormidos allí en zona defensiva. 2 por 0 ganó el potro. Trabajamos por un mundo más verde e inclusivo. BBVA presentó. Y ahí están los números reveladores. La radiografía numérica después de este triunfo del Atlante. Dos goles por cero. Y ahí está. Por eso digo que es lo que viene para los potros de hierro. En la jornada 7 Pumas-Tabasco. El miércoles 8 de septiembre. Después frente a Celaya la jornada 8, el 19. Y frente a Tapatío en la fecha 9, el 26 de septiembre. Una combinación de resultados. Podría poner al Atlante o al conjunto de Pumas-Tabasco como líder de la competencia. Para el equipo de Leones Negros. Enfrentar en la jornada 8. El miércoles 15 de septiembre al Tapatío. Después estarán enfrentando a Cancún. Y Atlético-Morelia. Son los siguientes tres partidos durísimos, muy complicados que tendrá el equipo del vikingo Dávalos. Bien, pero bien complicado el panorama. Y la invitación para que nos acompañe esta tarde. Sí, a las 5.30. El equipo de todos. La selección mexicana de fútbol. Frente a Costa Rica. A través del 5 y 2DN. Marco Cancillo. Sí, señor. Segundo.